Un grupo de concejales que cumplió su periodo, se retira con todo el agradecimiento por parte nuestro y por parte de la comunidad por haber trabajado en pos de beneficio de los vecinos. Y bueno, recibimos cinco concejales nuevos que vienen a renovar, a traer nuevas energías para seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Así que felices y muy contentos, tristes por despedir amigos, pero también ilusionados por lo que viene para el futuro. Hemos logrado tener un cuerpo en el consejo muy amigable, muy ameno, por lo cual se ha hecho muy fácil la tarea de trabajar en pos de la comunidad, así que creo que no les va a costar mucho, se van a adaptar rápido, somos buenos compañeros.